Saludos, saludos amigos míos, todos, un poquito oscuro está la cámara en el día de hoy, aquí estamos señores listos para empezar los pronósticos deportivos en la NBA con John Aquino y Meridiano Deportivo. Tengo un verdadero placer estar aquí hoy jueves 3 de marzo del año 2022, director, tiene que aclarar un poquito la imagen porque la veo un poquito oscura aquí en el monitor. Señores, aprovechar para saludar los comentarios de las personas que siempre están con nosotros, como en el caso de Sergio Darley Peña, quien dijo ayer con todo, Sofía Parra, hoy es otro día a ganar, Nakari Marín, saludo amigo, bendiciones, bendiciones a usted también. Polanco escribió líder, ligó los dos hoy, mañana me voy con usted a ver si logro porque me fui, pero trate de poner tres porque dos me dan muy poquito. Así escribió el señor Polanco, no Polanco, tú hiciste lo correcto porque por acá nosotros lo que hacemos es hacer análisis, buscar algún tipo de conjetura y al final cada uno decide. Porque algunas estadísticas y análisis que yo veo por un lado, las mismas estadísticas, tú la puedes ver contraria, cualquiera la puede ver contraria. Así es que cada persona saca su favorito, yo tengo mi favorito y ustedes tienen el de ustedes. Hacen una revisión de los partidos, un análisis de ellos y repito, quizás el decir que los NEC de Brooklyn han perdido tres dentro de sus parámetros, quiere decir que pueden cortar la racha, yo lo veo como que difícilmente pueda cortarlo y por eso cada uno saca su favorito. Pero ayer, sí de verdad que los comentarios estuvieron bien, de manera general. Vamos a ver incluso, director, cómo dimos cada uno de los partidos a propósito en el día de ayer. Así que pónganlo en la pantalla y posteriormente seguimos con los pronósticos. Los países de Indiana, estarán buscando la revancha, pero que la busquen ellos porque esos equipos difíciles nosotros los dejamos cruzarlos. Ese partido debe ganarlo el equipo de Philadelphia, aunque usted decide si finalmente se inclina a dar esos puntos. El equipo de New Orleans luce intacto, debe ser una de las principales determinantes de este encuentro, a más puntos nos gusta. Ese partido es mejor dejarlo cruzar tranquilito y disfrutarlo, si Denver cubre su línea bien y si no, pues lo disfrutamos desde acá. El Cameron Payne y ese grupo inicia avasalladoramente ese primer cuarto. No sé si se escuchó, director, porque no tengo retorno acá, pero vamos a ver cuáles fueron los dos del día de ayer. Ayer solo nos fuimos con dos porque encontramos realmente la cartelera un poquito incómoda. Director, la puedo poner para terminar con la revisión y rápidamente iniciar con los pronósticos del día de hoy. Hoy tenemos varios partidos. ¿Puedo colocarlo, por favor, en la pantalla principal? El partido, sí, señor, el partido del día de ayer. Ayer escogimos al equipo de Utah a ganar en el primer cuarto dando cuatro puntos cuando lo dimos como recomendación. ¿Lo puede colocar, por favor, director? Y el otro fue el equipo de Miami a más de 231.5 con el equipo de Milwaukee. Ese partido terminó 120 por 119. Entonces tenemos un 55% de acierto en las tres y un 25% en las combinadas. Así que, director, puede bajar acá. Ya vamos a iniciar con los partidos del día de hoy. Varios partidos importantes, varios partidos sumamente interesantes, iniciando con el de los Bulls de Chicago y el equipo de los Hubs de Atlanta. Esos dos rivales se miden en el día de hoy buscando, buscando un encuentro que ayudaría bastante en la lucha de ambos por la clasificación. Chicago, quien tiene 39 y 23, Atlanta, 29 y 32, necesita acelerar el paso. El equipo de los Hubs de Atlanta tiene un promedio ofensivo muy bueno, cada uno de los dos conjuntos, por encima de los 112 puntos por partido. Además de eso, permiten por encima de los 110 puntos por partido. Y en los últimos cinco partidos, el equipo de Chicago ha anotado 113.2 de promedio, permitiendo 112. Una abultada cantidad del equipo de Atlanta en los últimos cinco partidos ha anotado 112 puntos por juegos. Ambos conjuntos con una fluidez ofensiva muy buena. Hoy van en Atlanta, donde Triad Jones se luce en cada partido. Tenemos que las ausencias en ese encuentro serán Lonzo Ball y Alex Carruso, por el equipo de Chicago, que hace días ya que están fuera. Y están un poquito resentidos Triad Jones, John Colling y Lou Williams, pero están pautados para jugar. Ese encuentro tiene que ser un encuentro de muchísimas anotaciones. No creo que lo que le coloca en la línea de Las Vegas-Nevadas, 232 sea suficiente. Por ahí tiene que pasar rápido, rápido, rápido ese conjunto. Otro juego, el equipo de los Grizzlies de Memphis, los de Jack Moran. Tremendo este Jack Moran. Se estará enfrentando a Jason Tatum y Jalen Brown en el TD Garden de Boston. Señores, este es un partido con similitud al contrario. Pero en los últimos juegos, específicamente en los últimos cinco, Memphis está promediando 117.6 puntos por juego a la ofensiva. Eso es muy alto. Y ha sido un poquito permisivo con sus rivales. Aunque no han necesitado ser muy defensivos porque han estado abusivos a la ofensiva. Los Celtics de Boston promedian 113.4 en esos últimos partidos. También muy bueno. En los últimos cinco, una ofensiva muy, muy fluida. A sus rivales, incluso a los defensivos, le han sobreanotado. Y creemos que en el TD Garden hoy, los moradores, los parroquianos del estado de Massachusetts, van a disfrutar de un espectáculo. Ese Jack Moran está de manera invencible, de manera imparable. Igual que el equipo de Boston, de manera general. Se prevé que tanto Moran como el señor Desmond Bain, que juega muy bien en la parte de la punta, en la parte del perímetro, logren penetrar de manera fácil la defensa de Marcus Smart y Jalen Brown principalmente, como dos jugadores que siempre andan rotando por ahí, por la parte alta, igual que Derry Rice. Nos gusta ese partido a más puntos. Otro partido, el Heat de Miami se están enfrentando a los Brooklyn Nets. Cuidado acá, el equipo de Derry Rice viene de jugar ayer, de perder un partidazo frente al equipo de Milwaukee, 120 por 119. Ha estado jugando fenomenal el equipo del Heat de Miami, quien tiene 41 victorias. El equipo de Brooklyn tiene 32, ha estado descendiendo de manera sustancial. Y eso debido a las ausencias. Ustedes saben muy bien que el plantel del equipo de Derry Rice de Brooklyn es un plantel de ensueño, un plantel campeonable, pero ha estado fuera Kyrie Eben, Kevin Durant, Joe Harris, el propio Andrew Drummond por muchos momentos. Definitivamente han tenido un hospital. Pero en el día de hoy se ha anunciado la entrada nuevamente de Kevin Durant en el Barclays Center, ciudad de Nueva York, específicamente Brooklyn y posiblemente Andrew Drummond, también esté jugando. Tomando eso en consideración, nosotros vamos a dejar que este partido fluya solito. En primera instancia nos gustaba el equipo del Heat de Miami hasta que anunciaran la entrada de Kevin Durant. Después del anuncio de Kevin Durant a jugar, mejor preferimos ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el juego del equipo del Net de Brooklyn y ver qué cantidad de tiempo le están dando a Kevin Durant hasta que se acople con el conjunto. Cómo viene KD, que si está en cancha, se supone que está en un buen porcentaje para jugar al baloncesto al más alto nivel. Ese partido hay que dejarlo cruzar tranquilito. Los Pistons de Detroit estarán frente a Toronto rato. Los Rattors de Toronto, un tremendo momento. Muy bien jugando al baloncesto, buscando colarse en la conferencia del Este. Tienen 34 y 27, promediando 107 en el lado defensivo. Es decir, que no se le permite muchas libertades a sus rivales. El equipo de Detroit permite 112, pero solo anota 103. Tomando en cuenta que Detroit solo anota 103. Ha estado jugando bien, la verdad, Sadie Bay, Jeremy Grant, el propio Kate Cunningham, pero no serán suficientes para penetrar esa defensa implacable del equipo de Toronto en su casa, en el Scotiabank Arena de la ciudad de Toronto. Será un partido complejo para Detroit. Debe salir airoso el equipo de Toronto, pero en los últimos días no le han cubierto muchas líneas a los Pistons de Detroit. Han sabido manejarse en las líneas, en los partidos de línea, y por tanto nosotros ese partido lo vamos a disfrutar tranquilito. En los partidos difíciles no hay por qué meterse. Me gusta el equipo de Toronto a ganar, pero el problema sería cubrir las líneas. Los Warriors de Golden State hoy van por la venganza. Van a un duelo contra los Mavericks de Dallas, específicamente en Dallas. Recuerden que hace unos días se enfrentaron y el equipo de los Mavericks logró sacarle el partido a los Warriors de Golden State. En ese partido no jugó, por cierto, el señor Clay Thompson debido a lesión, debido a molestia de último momento. Para el día de hoy, Clay Thompson todavía está un poquito resentido, pero podría entrar al partido. Damian Lee también podría entrar al partido, aunque está ya como titular en el cuadro de Stephen Kirby y Gary Payton tercero, el señor Thompson cuestionable, Andrew Wynn, Kevon Looney. Del equipo de Dallas, Lucas Donsi, que ese hombre no hay manera de defenderlo definitivamente. No es un jugador tan rápido como Jack Moran, ni con condiciones de esa magnitud, pero es un jugador mucho más alto, que tiene una versatilidad enorme y que tiene demasiadas herramientas para enfrentar el juego del rival de ambos lados de la cancha. Definitivamente es un jugador élite del mejor baloncesto del mundo, este Luka Donsi. Jalen Bronson con una temporada también muy buena, Reggie Bullock, muy buen complemento, Finney Smith por igual, y Dwight Power, lo que necesita el equipo de los Mavericks para ganar partidos. Este es un partido complicado, muy, muy, muy complicado. El partido tiene en los puntos, tiene nada más y nada menos que 219, a pesar de la fluidez ofensiva del equipo de Golden State, pero la defensa que ha mostrado tanto Golden State como el equipo de los Mavericks de Dallas, Golden State, el último partido lo perdió frente al equipo de Minnesota, no ha estado jugando, no ha estado en un buen momento, hay que reconocer, no ha estado en un buen momento, Dallas sí lo ha estado, sale favorito ligeramente de dos puntos, el equipo de Golden State, y yo soy de los que prefiero disfrutar ese encuentro. Usted se inclina por uno o por otro, Golden State va por la venganza, va con Clay Thompson, tiene que tratar de ganar el partido para alejarse un poquito del propio equipo de Dallas, que aunque va en su casa, tiene la ausencia de Tim Hardaway Jr. Sacramento y San Antonio. Bueno, señores, en este partido, hay que buscar 5 sacos de pelotas para poder saciar la sed de tiro de estos jugadores, tanto del lado de los Kings de Sacramento, como del lado de los Sports de San Antonio. En el lado de Sacramento, señores, siempre ha sido una constante desde que entró a la NBA los grandes partidos de muchas posesiones del señor de Aaron Fox, igual que el señor Domanta Sabonis, que aunque exige menos, tiene muchas opciones al canasto. El señor Drew Holiday, que ha tenido protagonismo con el equipo de Indiana a través de su carrera, aquí no va a ser diferente y así lo ha mostrado en los partidos que ha jugado. Harrison Barnes, como complemento, es muy bueno. Del lado de San Antonio, de John Murray, quien corre bastante bien la cancha, el del lado ofensivo no tiene nada que envidiarle a nadie, el propio Jacob Palt, que va a jugar en el día de hoy, y otros jugadores como David Basile, que también funge muy bien a la ofensiva y tiene muchos, muchos problemas, muchos baches al lado defensivo. Es un partido que repito, dos equipos que tienen un alto nivel de porcentaje de puntos, 112.7, el equipo de San Antonio permitiendo 112.8, el equipo de Sacramento anota 110 y permite, señores, 115. Prácticamente, un barraje ofensivo es lo que le fabrican a ellos los contrarios y San Antonio lo que sabe hacer es eso. Ese partido tiene 237.5, ellos son muchos, pero tiene de verdad una posibilidad enorme de pasar por ahí cantando a más puntos. El equipo de los Golden State Warriors estarán enfrentando, eso lo mencionamos ya, director, los Lakers, sí, vamos a los Lakers, los Lakers frente a los Clippers. En ese partido, otro encuentro entre rivales de Ciudad. Ya se han enfrentado varias veces, la verdad es que los Lakers han quedado de ver frente al equipo de los Clippers a pesar de no contar con un plantel tan profundo de este equipo de los Clippers en la actualidad con lesiones como Norman Power por el resto de la campaña, Kawhi Leonard, Paul George, teniendo como titular a Reggie Jackson, Terrence Mann, Terrence Mann, perdón, el señor Marcus Murray, Nicolas Batum, el francés, e Ibika Shuba, pero han estado funcionando bien diferente al equipo de los Lakers que son muy inconsistentes, son uno de los equipos más inconsistentes de la liga. En el plantel, usted lo observa, Malik Mon, Russell Westbrook, el propio LeBron James, que LeBron James es la excepción de ese equipo, es un tremendo jugador, cuántas condiciones tiene LeBron, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador élite y es la principal luz de los Lakers. Ese partido se ve, se ve bien y el equipo de los Clippers de Los Ángeles que solo sale dando dos puntos y medio. Se ve mucho mejor el equipo de los Clippers a ganar en el partido, a los Lakers de Los Ángeles que son, repito, muy inconsistentes, cuando inician bien, terminan mal y cuando tratan de terminar bien es porque han tenido una primera mitad para el olvido. Repito, me gusta el equipo de los Clippers en ese partido, pero hoy vamos a elegir, director, puedo colocarlo en pantalla, a dos equipos, solo dos, para seguir tranquilos buscando ritmo y conseguir combinadas cada vez de nuestra parte. Boston Celtics a más de 223.5 con el equipo de los Memphis Grizzlies, dos ofensivas explosivas en los últimos partidos, deben de seguir ese mismo ritmo y 223, 223, perdón, punto 5, son un límite bajo, bien bajo, tienen que pasar por ahí rápido, y Chicago y el equipo de los Hot de Atlanta, dos equipos que lo que saben es anotar, correr, ofensivo por demás, no tienen ningún baluarte defensivo, solo ofensiva, ofensiva y ofensiva, 131.5, también debe de quedarle corto a estos dos, que son los dos que escogimos por el día de hoy. Por el momento, señores, verdadero placer haber compartido los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo, deseándole que pasen un excelente resto del día, que logren tener las mejores opciones y mañana Dios mediante compartimos nueva vez este espacio. Bye, bye. Bye.